En la reunión de pescadores de San Felipe que denunciaron ante el Congreso del Estado representado por la diputada Nancy Sánchez Herredondo se destacaron varios aspectos uno de ellos es de que están cansados de pagar cuotas para que los dejen pescar y esto lo denunciaron ante la diputada Nancy Sánchez también exige que se audite a Profepa por qué los inspectores desaparecen los chinchorres y los productos que decomisan a los pescadores también hubo una expresión muy escuchada en San Felipe respecto a que la vaquita marina no existe es solo un protesto para impedir que trabajen un grupo de al menos 50 pescadores del puerto de Mexicali denunciaron ante la diputada Nancy Sánchez Herredondo ser víctimas de extorsiones por parte de tres inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y la Profepa quienes les exigen cuotas de alrededor de 1.500 pesos para permitirles pescar en la zona restringida ante ello la legisladora perteneciente al grupo parlamentario del PRI comentó que si bien este problema es de índole federal existe la disposición de los integrantes de la bancada priista del Congreso del Estado para apoyar a los pescadores la reunión tuvo verificativo en un restaurante de este puerto y entre los asistentes estuvo el pescador José Antonio López Ríos quien denunció formalmente ante la Procuraduría General de la República el caso de extorsión a que ha sido objeto y víctima de ello por parte de los funcionarios federales además estuvieron presentes Ramón Franco secretario de la Federación de Pescadores Rafael Navarro, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de San Felipe y el grupo de pescadores que aseguraron ya no aguantar este problema que tiene más de cuatro años y que los ha dejado en un estado de total indefensión pues se ven obligados a pagar una cuota con tal de subsistir a continuación los argumentos y testimonios de los pescadores que participaron en la mencionada reunión o sea, solo no están es importante que respaldemos a quienes han tenido el valor de levantar la voz pero además no están solos porque ahorita antes de estar aquí, su servidora que yo soy diputada y pertenezco a una fracción parlamentaria en la del PRI yo lo consulté con mi líder que es el de la fracción parlamentaria Julio Felipe García Muñoz y me avala y toda la fracción parlamentaria avala que estemos aquí respaldándolos pero además están aquí los medios de comunicación más importantes del estado dispuestos a escucharlos a escucharlos y a no dejarlos solos ante el abuso de ninguna autoridad así sea esa autoridad domisa que es la federación que pareciera que trabaja con seres de otro planeta porque no les importa lo que está pasando aquí pero yo creo que ya fue suficiente ya es tiempo, no más a veces uno no puede gritar solo necesita que ustedes sabemos la problemática que existe pero necesitamos también que ustedes tengan el valor decirlo de veras háganlo con toda la confianza y estamos nosotros aquí para ayudarles ya tenemos de hecho 3 años, 4 años con los problemas con más que nada con Profepa debido al polígono que se encuentra aquí en frente de San Felipe entonces en base a eso pues se han ocurrido muchas faltas hay que ser honestos también muchas veces nosotros tenemos la culpa pero pues aquí estamos para buscar una solución al problema que nos atañe a todos entonces ahorita recientemente al compañero ya le pasó un problema muy serio ya lo demandaron en el PGR entonces ya las cosas están saliendo de control y pues necesitamos buscar la manera de cómo se solucione esto para tener paz todos para poder trabajar que es lo que nos dedicamos nosotros ¿no? a trabajar bueno compañeros yo tengo un problema los sanados pescando ya saben en qué parte de verdad llegaron los Profepas levantaron los hinchorros niños de la panga mía habiendo tres embarcaciones más en la misma área a ellos no les molestaron para nada no les levantaron acta no les levantaron los hinchorros y a mí sí me dañaron me quitaron mis hinchorros me levantaron acta entonces yo no sé cuál es el juego el motivo de los Profepas que por qué me levantan los hinchorros a mí y además pangas que están en la misma área no les levantan ni acta ni hinchorros ¿ya? entonces yo digo que fuera porque ya no hubo mochada me agarraron tirria y me casaron y me agarraron entonces yo fui al DIF porque ya saben que el producto supuestamente que se agarra de los hinchorros va a ir para el DIF entonces en el DIF no aparece ni un pescado yo fui a investigar antes echamos a un periódico donde había quedado el producto mío que eran como 800 kilos a una tonelada y yo me presenté al DIF no aparece nada de pescado entonces ¿a qué estamos jugando? nos están cazando que tiran los hinchorros levantan los hinchorros y el producto donde queda va a beneficio propio de ellos ¿verdad? así que pues yo ya me metí en problemas en problemas he ido hasta la PGR vengo de Mexicali llegando a la PGR fui a derechos humanos también digo si yo tuve el valor de hacer esto habemos muchos que sabemos cómo se trabaja habemos muchos que sabemos que se mochan con ellos que les avisan cuando van a salir los profesores de Sonora cuando van a salir los profesores de Sonora no se encuentran ni una embarcación adentro del área ¿verdad? ahí pues todo y ahí les dejo a ustedes la opinión que quieran decirnos aquí si estoy bien o estoy mal porque acuérdense que ya cuántos años tiene la profeta aquí ¿verdad? estoy hablando de las dos corporaciones y ustedes nunca han estado por investigar dónde queda el camarón que traen los chinchorros no aparece en el DIF ni una colita de camarón que les hayan volado ¿verdad? entonces pues queremos saber cómo qué es lo que se va a hacer con estas personas aquí o vamos a seguir que nos sigan cazando quitando los chinchorros y el producto para la bolsa porque ustedes si quieren investigar vayan al DIF y pregunten cuántos chinchorros han quitado cuánto camarón tenemos chinchorros y ¿hoy le queda el camarón ese? porque ustedes saben que no son kilos son dos kilos son tres kilos son varios kilos entonces como les digo nos están cazando para quitarnos el producto y lo venden al beneficio propio es todo voy a decir si tienen quieren opinar ustedes en algo apoyar ahí se los dejo está otra persona que es Antonio Rodríguez para empezar a muchos les va a cerrar lo que esté yo aquí al frente ¿verdad? se van a preguntar ¿por qué estoy aquí al frente? número uno es porque sí es cierto lo que dice Maglín y hay tiempos cuando la gente tiene que decir hasta aquí en San Felipe está sucediendo algo en el Golfo no sucede ni tampoco sucede en Puerto Peñasco ¿qué está sucediendo? se está desapareciendo las redes se está desapareciendo el camarón se está desapareciendo el chal y se está desapareciendo todo lo que están capturando los pescadores la Profepa y lo digo abiertamente es la cooperativa más grande que hay en San Felipe señores se los digo es la cooperativa más grande que hay en San Felipe ¿por qué? porque si bien es cierto no son una ni dos ni diez son cientos de redes que deben estar depositadas dentro de las propiedades del Dorado donde supuestamente está la depositaría les pregunto a ustedes si no es cierto y les pregunto a ustedes si quieren que yo sé que muchos de ustedes no están a favor de que quizás yo esté aquí pero si quieren le paro o si quieren le continúo y les pongo todas las pruebas que puede haber señora diputada en frente de los medios de comunicación les solicito que haga una auditoría abierta federal en contra de la Profepa de San Felipe y Sonora son cientos miles de kilos de camarón los desaparecidos dentro de San Felipe con papeles se lo van a demostrar ellos lo contrario todos sabemos las cantidades de camarón que se capturan dentro de la zona de la reserva no son cinco kilos ni son diez kilos todos hemos andado ahí que tire la piedra aquel que no haya andado ahí o que no haya una vez metido en las redes hay que ser honestos y hay que venir aquí a decir la verdad pero lo hacemos y lo hacen los pescadores por necesidad no lo hacen porque quieran matar una especie ni lo hacen porque se quieran hacer millonarios el mar no es para hacerse millonarios el mar es para comer y les ha dado durante años y San Felipe hoy mañana y por durante muchos años en la situación económica que se encuentra San Felipe va a seguirse sosteniendo de la pesca el turismo no existe los programas que han traído para turismo que les han dado dinero para conversión de equipos para que saquen el turismo a pescar eso no ha servido señores díganme cuántas gentes tienen que sacar a pescar para ganarse lo que se ganan en una temporada de camarón no hay turismo hay que ser realistas las carreteras están en pésimas condiciones en los días festivos nos ha afectado completamente que esa carretera que tenemos esté de esa forma la gente se regresa a medio camino y se regresa a su destino entonces señores hay que ser realistas y hay que hablar con la verdad cientos de redes se han perdido y allá van a decir que ahí están las redes cuando son unos pedacitos de aquí a donde están ustedes y que traían 200 metros nada más ustedes saben lo que traen de redes y ustedes saben cuántas boyas y cuántos kilos de plomo se necesita para hacer una de las redes que ustedes traen allá afuera yo no les voy a venir a contar yo soy nuevo en esto yo puedo tener 5 o 7 años aquí hay gente aquí que nació ahí y que va a morir ahí entonces les vuelvo a decir están o no están y son todos los que están allá adentro que vengan y hagan una auditoría y con gente de ustedes no uno ni dos que se puedan corromper 10, 20 y digan la verdad de qué es lo que está sucediendo y si son las redes de nosotros las que están allá adentro o no son a mí también me han quitado no crean que nada más a unos o dos de ustedes les han quitado o uno o dos de ustedes los han multado hemos sido multados hemos sido sancionados pero la gran diferencia es que el mar como está cerrado no le está dando abasto a este puerto están saliendo a dar 100 kilos de llano 50 kilos de tiburón y apenas pagan la gasolina con 9 pesos que vale el litro entonces volvemos a lo mismo Sonora Baja California y el señor Agramón que se sostengan a una auditoría de donde se encuentra el camarón las redes y dice que los daños que mi pan ocasionó hace una semana y que están tres personas encerradas por un rasguño que tiene una embarcación y quieren cobrar 28 mil pesos de gastos a mí no se me hace justo señores no sé ustedes al señor le quitaron las redes si bien es cierto o no es cierto no puedo decir si él le daba la tajada o no le daba la tajada a los profetas lo que sí sé es que durante los meses de noviembre el profeta Baja California tiene un cierto número de actas mayores y Sonora tiene un cierto número de redes decomisadas porque amenazaba a los pescadores que si levantaban les iban a disparar y eso yo personalmente lo puedo publicar y lo puedo decir porque personalmente lo puedo sostener porque a mi gente se lo dijeron y yo personalmente fui a quitarle las redes de las embarcaciones de Sonora allá afuera entonces nuevamente todos juntos con la señora diputada vamos a poder hacer algo y tengan el valor así como hoy lo estoy diciendo yo aquí que muchos de ustedes se preguntaron por qué vengo es porque ya basta de favor llorando como sea que nos dejaron los chinchorros y retirarlos pero ellos muy perpotentes no lo hicieron se agarraban los chinchorros ya no había manera de recuperarlos entonces yo lo que yo me propuse fue tomarles video para que llegaran los chinchorros donde tenía que llegar o sea al depositario pero de ahí me comenzaron a dar con el yate de vueltas a quererme correr llegó el momento en que la persona que se va a mirar la que trae las 600 del pangón hace señas al yate donde se enoja porque yo le digo que yo quiero que los chinchorros lleguen a donde tienen que llegar al depositario y que no los vendan como los que nos han estado vendiendo entonces se enoja hace señas llama al yate se estuvo al yate y me corretea pues eso lo que se mira ahí en el video pues no se si pueden ver ahí también los chinchorros estaban completamente llenos de pescado y pues me corretearon ya me dejaron tomar video porque eran pruebas que a lo mejor les estaban afectando a ellos y me corretearon y yo no ya no pude regresar yo ahí y pues es como lo que pasó lo demás pues ahí yo voy a seguir viviendo y lo digo y sin temor a los profetas nosotros estamos pagando al principio les damos 400 500 pesos llegó el momento cuando comenzaron a subir 800 cada semana cada 3 días cada vez nos vieron adentro no era todo el tiempo que nos metíamos pero cuando nos metíamos les damos y nos miraban más que nada les damos 800 1000 llegó el momento cuando nos estuvieron viendo hasta 1500 y ya se nos hizo demasiado a nosotros les damos les damos cuando podíamos darle el dinero le damos el producto se lo damos allá le damos una bolsa de camarón que vendían haciendo 8 9 kilos 6 kilos que venían caballando alrededor 500 pesos y si como le dice mi compañero ahí todos los nombres que tengo miedo Felipe Rubio Kiki Enrique Sández y otro que venían en Texas ¿qué cargos son los factores que venían son los factores de problema de hecho le digo que yo tengo un mensaje tengo donde me avisaron a mi a que horas estaba libre o sea un mensaje me decía de medio de en adelante está libre ya al decirme eso es porque yo ya me podía meter era de Felipe Rubio ¿siempre y cuando pagara su cuota? si si pues ya al momento de mandar el mensaje aunque yo no me hubiera metido yo tenía que pagar esa cuota porque si no me metí fue porque yo no quise así y tengo otro mensaje donde yo te decía pues que si van a pasar todo el dinero a mi casa ¿y los tienes grabados? ¿los tienes el mensaje? si de los tres niveles de gobierno creemos y pedimos que se paren sus abusos pedimos alto a la corrupción de todos los niveles de autoridad de nuestra comunidad